Hijo del pintor y actor Domingo Fernández Adeba, por ende hermano del músico y actor Leandro Fernández y Paola Fernández. Estudió en el Instituto Departamental de Bellas Artes en Cali y fundador del Teatro Experimental de Cali al lado de Enrique Buenaventura. Conocido en el ámbito artístico colombiano en producciones como Garzas al amanecer, La Casa de las Dos Palmas y Los Pecados de Inés de Hinojosa. En 1988 participó en la novela Amar y Vivir, y en 1997 en Padres e Hijos como el Papá de Luz Estella Loenguas.